Seguimos aprendiendo siempre en tu canal Prof. Gerard y seguimos con el cuaderno de ejercicios actualizándolo y dándolos las orientaciones respectivas la división de una expresión algebraica con dos términos entre un número siempre invitándote a que observes nuestros videos tutoriales de libros de texto y luego pues vamos con el cuaderno de ejercicios que en este instante son ocho los que aparecen en tu libro de trabajo para estos casos, fíjate que acá los dos términos los voy a dividir entre este número entonces yo lo puedo expresar de esta forma, mira 5x sobre 5 más 15 sobre 5 acá yo puedo simplificar quinta 1, quinta y solo me queda la variable x más quinta 1, quinta de 15 es 3 mira, ahí nos queda el primer resultado para el caso de literal A así de sencillo vamos a notar vamos a hacer la misma práctica o la técnica menos 24T entre 3 más 6 entre 3 ¿qué es lo que tiene acá? menos entre más me va a dar menos tercera de 3 es 1 y tercera de 24 es 8 entonces me queda 8T y el otro sería tercera 1 y tercera 2 ¿verdad? más 2 menos 8T más 2 sería el resultado veamos el otro caso que aparece es menos 16N entre 4 o sobre 4 menos 8 sobre 4 ahí estamos entonces me va a quedar menos entre más me va a dar menos tengo cuarta 1 y cuarta 16 es 4 ¿estamos? ok me queda menos 4N ¿verdad? luego menos entre más me va a dar menos cuarta 1 y cuarta 2 menos 4N menos 2 sería el resultado luego tengo 12Z lo voy a dividir entre menos 2 menos 8 entre menos 2 acá más entre menos me da menos esto tiene mitad y me queda 6Z mira luego menos entre menos más 8 y 2 tienen mitad ¿qué me quedó? 4 menos 6Z más 4 es el resultado bueno bueno vamos a con el caso siguiente menos 18X lo vamos a dividir entre menos 6 y luego 42 entre menos 6 ¿vale? menos entre menos me va a dar más este tiene sexta 1 sexta 3 y me queda 3X luego más entre menos me da menos sexta 1 y sexta de 42 es 7 que me quedó al final 3X menos 7 el resultado ¿ok? vamos al otro caso menos 27X sobre menos 3 ¿sí? menos 45 entre menos 3 menos entre menos es más tercera de 3 es 1 tercera de 27 es 9 y me queda 9X ¿estamos? menos entre menos me va a dar más tercera 1 y tercera de 45 es 15 ¿estamos? 9X más 15 es el resultado de literal F vamos con el literal G menos 9X ¡ojo! acá es una fracción entonces lo conveniente es que esto lo multiplique por el recíproco que sería menos 2 tercios luego en este caso más 21 lo multiplique por el recíproco que es menos 2 tercios vale vamos a ver acá este menos es por menos me va a dar más tercera 1 y tercera de 9 es 3 entonces me queda 3X hay que multiplicarlo por 2 ya de una sola vez el signo de menos por menos da más o lo podemos dejar y después nos multiplicamos los signos luego más acá sería tercera 1 y tercera de 21 es 7 más 7 en este caso por menos 2 ¿sí? ahora vamos a ver acá menos por menos da más 3X por 2 es 6X más por menos da menos 7 por 2 y nos da 14 entonces sería 6X menos 14 lo mismo vamos a hacer con el otro caso fíjate bien 2Y vamos a multiplicarlo por el recíproco ¿ya? de que sería menos 5 medios acá más 14 ¿por quién? por el recíproco menos 5 medios entonces me va a quedar este tiene mitad y mitad me queda solamente Y y lo voy a multiplicar por menos 5 luego más 14 lo voy a multiplicar por menos 5 medios ¿estamos? más por menos da menos 5Y acá tiene mitad mira más por menos da menos 7 por 5 es 35 acá se me falta me faltó simplificarlo pero aquí lo simplifiqué ¿estamos? ok ahí está el resultado menos 5Y menos 35 bueno yo espero poderte orientar a estos ejercicios una vez más gracias por todo dimensión tú s code